Green Depot es un proyecto de innovación que elabora platos desechables biodegradables. Su fundador, Porfirio Baez, es ingeniero industrial y su enfoque es aprovechar las yaguas provenientes de seis comunidades rurales del país. El primer paso, lo más importante, es identificar la fuente de la materia prima, dónde podemos conseguir la yagua. Y ese fue el primer proceso y quizá uno de los más complejos dentro de toda la cadena de valor. Porque no sabemos, no hay un inventario, no sabemos dónde quedan y dónde están ubicadas todas las palmas del país. Y fue el primer paso que tuvimos que dar, investigar eso. Enfocado en la preservación del medio ambiente y en la producción sostenible, Green Depot lleva siete años creciendo con constancia, en los cuales ha impactado de forma positiva la vida de sus más de 100 colaboradores. Luego que identificamos dónde están esas palmas, pues entonces iniciaron una conexión con la comunidad para poder incluirlos dentro del proceso y que ellos sean parte de esta nueva industria. Porque no nos interesa a nosotros simplemente desarrollar un negocio donde nosotros nos involucremos en todo y hagamos a un lado a la comunidad que vive y ha vivido por decenas de años en esa zona. Queremos que ellos también se beneficien de este proceso y que ellos sean parte del progreso. Porfirio promueve el emprendimiento sostenible que apuesta por la economía verde para el desarrollo del país. Mira, desde que yo inicié la universidad, tuve diferentes actividades en las que me involucré y el medio ambiente era un eje transversal de todas esas actividades. Y hubo un momento en el que participando en una limpieza de costas, pues me impactó mucho que el 95% de toda esa basura que recogíamos era fondo. Entonces, al ver eso, tuvo un flechazo en mí y dije, oye, mi problema ambiental es real. Y entonces, a partir de ese momento, se me quedó trabajando el tema ambiental y el impacto del medio ambiente. También en esa época se venía ya hablando, iniciando todo lo que es el tema de sostenibilidad, cambio de cultura del consumo. Y en un momento luego de esas participaciones en actividades, pues entendí que era posible ayudar al medio ambiente y también producir riqueza. Entre sus objetivos, está crear una marca país a través de su producto, que trascienda a otras tierras dentro y fuera de la región. Con una distribución local, de punta a punta en el territorio nacional y con presencia en el extranjero. Llevando a los mercados internacionales un producto, marca local, dominicana, con su bandera dominicana, producido por manos y materia prima dominicana y con una calidad internacional. Así nosotros nos vemos en cinco años, siendo un referente en cuanto a envases desechables, no solamente en la región caribeña y latina, sino en el mundo. Que en otros países grandes puedan decir, estos platos están llegando aquí, de una pequeña isla del Caribe, ubicada en el mismo trayecto del sol. ¡Suscríbete al canal!